Ya estamos en la Constitución en Simple, qué rico que estén con nosotros, qué gusto de poder recibirlos porque básicamente aquí lo que entregamos es información y de muchísima calidad. Estamos ya en nuestro tercer capítulo, el único objetivo que tiene esto es comprender mejor y resumirnos y estructurar en pilares la información que nos entrega la propuesta constitucional que tenemos que votar. Recuerden todos ustedes el 17 de diciembre próximo. Así es que estamos en nuestro podcast, obviamente junto a Alejandro Fernández. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, muchas gracias Soli. Qué bueno nuevamente. Qué rico estar junto, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, abogado, además magíster en Derecho y muy interesante, lo comentábamos durante los capítulos. Alejandro fue parte del equipo de la Secretaría de Participación desde la Universidad Católica, que fueron algunas de las instancias de participación de ideas ciudadanas que fueron involucradas en este texto constitucional que se está proponiendo a la ciudadanía. Vamos con el tema de los famosos derechos sociales, que en nuestros capítulos anteriores abordamos en la propuesta anterior constitucional, abordamos con mucho énfasis. Se ha hablado del Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Qué es eso en concreto y qué efectos tiene? Porque sí es una novedad, ¿no? Sí, efectivamente algo nuevo en nuestra Constitución. ¿Te acuerdas cuando hablamos del acuerdo por la paz, o sea, por la nueva Constitución que se hizo el año pasado? Sí, por la paz y la nueva Constitución. Por Chile. Sí, el acuerdo por Chile. Sí, el acuerdo por Chile el año pasado establecieron ciertas bases y dentro de las 12 bases ya estaba el Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Que venía heredado del proceso anterior, de toda la discusión que se había sostenido en el proceso anterior? Sí, aunque el otro venía con más adjetivos, o sea, de hecho hablaba incluso de plurinacional. O sea, le agregaba varias cosas más acá, exclusivamente el caso del Estado Social. Principalmente el Estado Social, así como muy en concreto, es que tenga el Estado un mandato de proveer ciertos derechos sociales, para asegurarle condiciones mínimas a las personas, condiciones materiales dignas, ¿cierto? Y eso tiene que ver justamente con el derecho a salud, la educación, la vivienda, ¿ya? Y en ese aspecto uno podría, si uno quisiera buscar como ya, ¿qué significa no ser un Estado Social? Porque esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué tiene que agregarle o no? Uno se podría ir al otro extremo que son los Estados mínimos, ¿sabes? Sobre todo los dirígenas de los Estados, que principalmente se preocupaban de administrar justicia, ¿cierto? De que el Estado tuviese un monopolio de la fuerza, ¿cierto? Como lo mínimo mínimo que le puede esperar al Estado es que dé orden, ¿cierto? Que dé cierta estabilidad a una sociedad. Que nos organice a todos. Exactamente. Pero en general yo diría que los países han ido avanzando progresivamente a esta lógica de un Estado Social y Democrático de Derecho, que ya no es simplemente ordenarse, sino también es asegurar condiciones mínimas, materiales a los ciudadanos. Oye, que de hecho se consagran más de 40 constituciones en el mundo, según los datos que tú me entregas, ¿no? Desde países desarrollados como Alemania hasta modelos fracasados como en Venezuela. O sea, pasamos por todo el abanico donde los derechos sociales pareciera ser un mínimo común denominador. Sí, bueno, y también el hecho que uno hable de Alemania como país desarrollado y Venezuela, un país que claramente no está desarrollado, también muestra que evidentemente la mera declaración o cláusula de la Constitución no es garantía evidentemente de una satisfacción de esos derechos, por eso es tan importante después cómo se van bajando a las leyes. Y eso yo creo que todos lo hemos entendido también en la discusión constitucional. ¿Va a implicar esto algún cambio sustantivo respecto de lo que tenemos actualmente? Sí, eso es un poco la línea que conversábamos. Se ha dicho muchas veces que la situación actual, el contexto como que no permite que el Estado genere protección social. Pero la verdad que si uno va a lo concreto, pensemos por ejemplo en la educación. La educación progresivamente ha ido aumentando la cobertura. De hecho, en principio la educación escolar solamente es la obligatoria y en que el Estado tenía que ofrecer un sistema gratuito. Después viene la educación media, hoy día incluso está la educación ya preescolar. Entonces, en general uno diría que con las distintas constituciones, la actual en vigente como las anteriores, hay un cierto avance en términos de derechos sociales. Lo mismo la PGU, la pensión garantizada universal también. ¿Qué pasa? Es una provisión del Estado. Entonces, yo diría que en términos generales, así como muy concretos, no hay un cambio radical. Pero sí lo que hay, por un lado, es una decisión política, simbólica, de decir todos transversalmente, los chilenos y la clase política, cree con convicciones que esta es la forma de impulsar el país, porque existen a nivel de la sociedad civil gente que lo critica. De hecho, voy a decir un caso muy concreto. Axel Kaiser sepa ha sido crítico de esta lógica y cree en el Estado mínimo. Bueno, a Kaiser no. Gracias Axel, pero acá todos nos pusimos de acuerdo como sociedad en que queremos un Estado social, que sí dé garantía a toda la ciudadanía y mandata, por lo tanto, a los gobiernos futuros y al Congreso a que se hagan cargo de esas prestaciones. Mira, ahora me terminó de quedar claro. Muchos años después. Muchas conversaciones. Lo que es, efectivamente, este Estado social y democrático de derecho, cuando haces la contraposición con el Estado mínimo y cuando dices esto es una señal política, porque finalmente todos estamos pensando más o menos lo mismo, al menos en esta materia. Con el Estado social, ¿todo será responsabilidad del Estado? ¿Qué pasa con los particulares, con la participación de los particulares? También con la responsabilidad de los particulares. Es bien importante eso porque el Estado social como tal puede tener unas distintas formas. Uno podría pensar una lógica más estatal, que es algunas personas generan más desconfianza, como decir, oye, entonces ahora solamente van a haber colegios públicos estatales o podemos pensar una lógica mucho más vixta. Por ejemplo, Alemania tiene un sistema mixto, donde hay prestadores privados y estatales. En el caso del modelo que está quedando en el texto, claramente va a un modelo de colaboración público-privada. O sea, ¿qué significa el Estado tiene que garantizar? O sea, tiene que asegurarlo, y eso significa financiamiento, ¿cierto? También regulaciones, que haya fiscalización, estándares de calidad, pero no necesariamente dar el servicio, que es distinto. Y ahí sí puede haber prestadores privados. Entonces, en ese sentido creo que se garantiza que se mantenga un modelo mixto con Estado y con privado. El Estado, entonces, sí tendría un rol más activo, pese a que sea un modelo mixto, digamos. Así lo establece la Constitución. ¿Cómo se financia esto? Que finalmente siempre termina siendo la pregunta, no sé si más relevante, pero una inquietud relevante. Sí, de hecho, algunas personas ven un riesgo en el Estado social y dicen, oye, pero es que ahora vamos a poner a gastar plata como loco y no vamos a tener capacidad de financiarlo. Y acá se establece en el texto explícitamente la responsabilidad fiscal. ¿Qué significa eso, por lo tanto, que uno no puede estar gastando, digamos, más de lo que tiene de ingresos o también de la capacidad de endeudamiento? Entonces, en ese sentido, se habla también de progresividad. O sea, en la medida que el país vaya creciendo, va a ser capaz de garantizar más derechos sociales y mejores, pero no es un salto inmediato. Aquellos que ven un riesgo de, por ejemplo, entonces vamos a hacer más reformas tributarias, vamos a endeudarnos más, eso sería una responsabilidad política. Pero el marco del texto es, efectivamente, vayamos dando más protección social, pero hagámoslo de forma responsable. Ok, ¿te parece si vamos analizando algunos ejes centrales de la discusión y nos vamos a meter en salud, que es un tema súper complejo a propósito de la crisis que están viviendo las ISAPRES? Y queremos saber, ¿qué dice la propuesta sobre el derecho a la salud? Porque le agrega un adjetivo, un apellido, si es que se quiere. No es salud a secas, es salud integral. Queremos entender contigo qué proponen. Sí, eso es una primera denuncia, que agregan integral principalmente para sumar la salud mental. Yo creo que me parece positivo. De hecho, el mismo presidente hoy día en su programa lo puso como un tema, la convención también, y yo creo que es bueno explicarlo, porque es que ya no pensamos en la salud mental. Otras cosas que establece y que esto es relevante desde el punto de vista como el efecto del Estado social es que se habla de un sistema libre universal. Y el concepto universal ya tiene que ver con un Estado social, ya no es solamente que el Estado focalice en algunos las prestaciones de salud o la garantía, sino que a todas las personas. Y eso es como creo que igual es una innovación que obviamente requiere políticas públicas concretas. Otra cosa que se manifiesta expresamente en el derecho a salud, pero que se aplica a lo que decíamos recién, es que se garantiza la libertad de elegir. Y por lo tanto que existan prestadores estatales y privados. Hoy día tú sabes que existen, por un lado, el de está elegir sistemas, y uno puede decir el sistema FONASA, el sistema ISAPRE, uno estatal y el otro privado, pero además prestadores. Incluso uno puede estar el sistema FONASA, cierto que es estatal, pero igual concurrir a clínicas o consultas privadas. Como funciona actualmente. Exactamente. Entonces se garantiza básicamente que se mantenga el diseño en ese sentido como general de una forma muy similar hoy día. ¿Qué pasa con la red de establecimientos de salud? En ese sentido también se establece la obligación del Estado. Por eso digo, el Estado tiene que proveer esa red de establecimientos públicos. Tampoco se podría desentender. Es también importante, es como hoy ya yo garantizo a través de los privados, sino también tiene que asegurarla y fortalecerla. Y hay otro elemento que se agrega que yo creo que es interesante, que es lo oportuno. Porque hoy día uno de los problemas que tenemos no es solamente de cuánta capacidad existe el Estado en términos de salud y recursos, sino los tiempos. Hoy día el problema de las listas de espera, cuánto hay que esperar, por ejemplo, para un especialista o la falta de oferta de mucha especialidad en las regiones. Entonces también, nuevamente, no es automático el hecho que lo declare, pero al menos lo fija como un horizonte también el problema de la rapidez en la solución de problemas de salud. Que es uno de los grandes problemas de salud. De hecho, según los expertos, no tenemos un buen sistema de salud. El problema es la cantidad de horas que esperan las personas. Y para una persona que espera una hora ya es mucho, dos horas imposible, tres horas muchísimo más y días y meses. Y así podemos seguir sumando. La expectativa obviamente siempre es mayor por parte del particular que la realidad que se está prestando. Ahora, hay una innovación relevante que se establece en el Plan de Salud Universal, que significa que toda población tendrá acceso, lo estoy leyendo textual, como mínimo, a un mismo plan de prestaciones básicas que no discrimina según sexo, edad o preexistencias. Sí, eso es bien importante, porque ha habido una crítica sostenida respecto del sistema privado hoy día de salud. Funciona más bien como un seguro. Y eso es cierto. Yo creo que es muy así. Entonces, no es una garantía propiamente tal. Con precio y aseguro. Exactamente, de precio y aseguro porque además discrimina. O sea, las mujeres por mucho tiempo pagaron más que los hombres por la posibilidad del embarazo o una persona que tiene problemas de salud preexistentes no es aceptada derechamente en una ISAPL. Entonces, efectivamente, está bien que convida sistemas privados y públicos, pero obviamente es lógica de derechos sociales. Igual que la educación, la educación particular subvencionada está bien que exista, pero tiene que ser abierta a cualquier joven niño que quiera entrarte. Esa es la lógica, la dinámica de un derecho social y que es distinto a cuando uno quiere pagar una clínica cualquiera. Se entiende perfecto. Avancemos más rápido. ¿Qué dices sobre el derecho a la educación? ¿Hay innovaciones? Hay algunas innovaciones. Por un lado, se mantienen cosas como el texto actual, por ejemplo, asegurar la educación básica y media, obligatoria y con acceso gratuito. Eso es evidente. También hoy día existe la obligatoriedad de que exista un sistema gratuito desde los dos años. Esto, de hecho, se llama específicamente nivel medio menor. Pero ahora se agrega, además, y esto es una innovación, la sala cuna menor desde los seis meses. Nuevamente, esto es una exigencia constitucional, pero va a tener que traducirse en ley y en recursos. Y eso creo que es bien interesante porque, además, ya, por lo tanto, el Estado, desde los seis meses, una vez que termina el postnatal, inmediatamente aparece el Estado a apoyar a esas familias, a esas mujeres, a esas madres, para que puedan seguir, por ejemplo, trabajando, pero estar tranquila en que los hijos van a tener protección. Leo textual. El Estado proveerá educación pública pluralista y de calidad a través de establecimientos propios en todos los niveles. La ley contemplará, además, mecanismos que aseguren la no discriminación arbitraria en el acceso y el financiamiento de los estudiantes a la educación superior. Dicho todo esto, y además garantizando el financiamiento para la educación de personas con necesidades educativas especiales, pasemos a algo que se ha comentado mucho y que se discutió, el famoso derecho preferente de los padres a educar y elegir el tipo de educación de sus hijos. ¿Qué queda de esto? Yo solamente voy a hacer un punto con lo que comentaste antes, porque va súper relacionado. Y acá se garantiza la educación como, uno diría, la posibilidad de los privados que participen, pero también se obliga al Estado, porque también libertad de elegir no es solamente tener un par de fundaciones, ¿cierto?, sino también el Estado, porque una educación laica, pluralista, municipal o como sea provisto estatal, también es necesaria. Y eso creo que es importante también reconocerlo. O sea, tampoco es solamente particular o privado, sino también la importancia del Estado. Respecto al derecho preferente de los padres a educar a su hijo, se deja establecido de forma bastante patente, pero además el tipo de establecimiento y el establecimiento, o sea, el tipo de educación y el establecimiento mismo. O sea, acá es importante, obviamente, cuando hay falta de oferta, obviamente tienen que postular muchas familias y no todas van a poder elegir la primera alternativa, pero si yo, por ejemplo, quiero un colegio religioso para mi hijo o un colegio que pone más énfasis en el deporte o la cultura o un colegio estatal, tenga la posibilidad a la familia de elegir y no el Estado exclusivamente desde arriba. Perfecto. Y hay además innovaciones como, por ejemplo, velar por el respeto al interior de la comunidad educativa, adoptando las medidas necesarias para prevenir o sancionar actos que afecten gravemente el orden o la convivencia. Algo súper necesario por este... Sí, esto es bien importante porque al final las constituciones se enmarcan siempre en un contexto, ¿cierto? Entonces, si uno ve, tiene evidentemente normativas que van muy a asociar a lo que está pasando. Entonces, el caso que decías tú, obviamente, responde, por ejemplo, a la situación del liceo emblemático, ¿cierto? Los famosos veroles blancos, las tomas violentas. Entonces, lo que está haciendo es un respaldo a la autoría y una obligación de que mantenga una convivencia sana, respetuosa dentro de los colegios. Y nuevamente, con rango constitucional. Exactamente. Y eso creo que es relevante. Y lo otro es garantizar la continuidad del servicio educativo. Eso es bien importante, sobre todo... ¿Cómo va a atacar? Exactamente, a los servicios locales de educación pública. Y es importante, de hecho, fue debatido esto. Uno diría, bueno, ¿por qué vamos a debatirlo? Sí, evidentemente. Bueno, porque muchos consejeros en la instancia de discusión dijeron, pero es que esto va a afectar el derecho a huelga a los profesores. Bueno, y acá, yo al menos creo que lo razonable es que antes esté, por sobre todo los derechos, el derecho de los niños ni adolescentes a tener acceso a la educación. Yo ahí estoy plenamente de acuerdo contigo. Vamos a las pensiones y las cotizaciones previsionales. ¿Qué queda acá? Uy, son estas materias. Aquí uno no puede parar. Mira, en el sistema de pensiones, primero el Estado tiene que asegurar un piso mínimo. Tiene que garantizarle a todas las personas un piso mínimo en términos de seguridad social. Pero eso ya está, la PGU. Sí, de hecho, existe algo de eso. Pero vamos a ver que hay más que eso. Mira, primero, el sistema, además de hablar de seguridad social, acá especifica que también incluye discapacidad, enfermedad, cesantía y otras situaciones. Porque uno a veces lo hace sinónimo a las pensiones, ¿cierto? Pero también hay otros contextos donde uno requiere protección del Estado que también es seguridad social. Lo voy a repetir yo. Como vejez, discapacidad, enfermedad y cesantía. Todo este detalle se agrega. Y hoy se refiere, más bien en términos amplios, como ya decía Alejandro, a seguridad social. Hay un piso mínimo que el Estado debe garantizar a todos. Exactamente. Tú anticipaste un parte del contexto, porque es cierto que hoy día ya hay política en esa línea. Una cosa que se explica y que es importante desde el punto de vista de la ciudadanía es la propiedad sobre las cotizaciones. Ese tema se instaló, sobre todo a partir de los retiros. Hay conciencia de que la persona es dueña de sus cotizaciones y eso se deja explícitamente establecido. Y lo mismo la posibilidad de elegir libremente un sistema privado o público. Hoy día solamente existe un sistema privado, ¿cierto? Las FP, pero la posibilidad de que, por ejemplo, hubiese una FP estatal también está abierta en este texto, pero no te pueden obligar a ti sola, es decir, solamente puedes cotizar al sistema estatal y no privado. Tengo una libre elección y en ningún caso mis fondos, y esto es súper importante, pueden ser expropiados o apropiados por el Estado a través de un mecanismo, o sea cualquiera el mecanismo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Con esto entonces no se permitirían sistemas solidarios? ¿Quiénes tienen más pueden apoyar las jubilaciones de quiénes tienen menos? Sí, eso es importante, se ha discutido harto. Y yo creo que hay buenos argumentos para decir que se permite. Quizás no de todas las alternativas posibles, pero sí. Por un lado, lo que hablábamos en términos generales. El principio del texto habla del Estado social y democrático de derechos y específicamente dice que el Estado promoverá condiciones de justicia y solidaridad. Y eso es importante para remover obstáculos que impidan o dificulten el pleno respeto a los derechos de garantía. O sea, desde el inicio habla de justicia y solidaridad y por lo tanto esto tiene que afectar como un principio general a todo el contenido del texto, entre eso los derechos específicos sociales. Y en el caso de la seguridad social se quiso poner explícitamente la solidaridad, lamentablemente no se aprobó esto en la comisión experta. Después va el argumento que tú dijiste muy bien. Hay un sistema solidario en la PGU, porque de hecho, ¿cómo se hace? Los que tienen más pagan más impuestos, el Estado lo recauda. Y sale esa plata para pagar la prisión garantizada universal. Y eso es un sistema solidario evidentemente. Ahora, si nos vamos específicamente a las cotizaciones previsionales distinto, porque respecto a las cotizaciones que van con cargo a tu sueldo, uno tiene la equilibración de sueldo, un sueldo bruto, y desde ahí hay una parte de cotizaciones y esa cotización efectivamente es tuya, porque lo estableció expresamente el texto, es tu propiedad. Pero también hay cotizaciones que paga el empleador y que no entran a tu sueldo bruto. En ese caso, esas cotizaciones perfectamente pueden sueldo a un sistema solidario porque nunca pasaron por tu propiedad. Entonces, hay que hacer ciertas distinciones, a veces son un poco complejas, pero permiten en ese sentido cierto grado solidario. Y bien también que así ocurra, ¿no? Y que haya cierto sistema de solidaridad que sea garantizado y así los que más ganan pueden contribuir a las pensiones de los que menos tienen. Cerremos este capítulo en honor al tiempo para irnos a algo que sí efectivamente es una novedad que se discutió en el proceso anterior y que era garantizar el derecho a la vivienda, que no está contemplado en la Constitución actual. Sí, de acuerdo, ese es un anhelo importante porque evidentemente hoy día se han formado probablemente de las principales problemáticas sociales. Entonces, ¿cuáles son los efectos de establecerlo en la Constitución? Como hemos dicho siempre, no es una solución automática, pero al menos lo pone dentro de los problemas más prioritarios, ¿cierto? Y ese es un mandato tan importante como la salud, como la educación, las pensiones. Esto ya estaba en tratados internacionales de derechos humanos de cierta forma como que estaba incorporado en nuestro ordenamiento jurídico, pero es mejor que esté explícitamente. Y acá lo que habla obviamente no es asegurar el sentido que una persona hoy día no tiene vivienda y pueda demandar al Estado inmediatamente. Eso evidentemente no podría el Estado reaccionar ante todas las necesidades, pero sí promover a través de instituciones estatales y privadas, nuevamente la alternativa de que hayan instituciones de cualquier tipo para proveer este derecho, acciones para satisfacer en forma progresiva el derecho. Y priorizando el acceso a la vivienda propia. Eso es importante. No eliminar otros mecanismos, porque evidentemente también pueden haber, por ejemplo, sistemas de subsidio para arriendo, que también son forma de satisfacer el derecho a la vivienda, pero sí priorizar el acceso a la vivienda propia. Perfecto. Hablando de viviendas, hablemos de contribuciones. Aprovecho de tomar algo. Sí, queda un minuto. Sí, nos quedó un minuto y además este es un tema muy discutido. Lo puso el Partido Republicano y una de las primeras preguntas que surgió es por qué este tema, si el mismo Partido Republicano y otras esferas políticas también criticaron mucho la especificidad del texto anterior, es decir, porque meten las contribuciones a una cuestión constitucional. ¿Qué quedó de esto? ¿Qué quedó? Mira, yo primero, claro, fue puesto en términos muy generales, se establecía que la vivienda principal de una familia no pagaría contribuciones nunca. Y eso sin ningún límite. No, la segunda, la principal. La principal, claro, la primera vivienda principal no pagaría ningún tipo de contribución. Eso después se discutió bastante, como bien dicen en el Consejo, y se fue atenuando. De hecho, ahora se estableció como que una ley puede establecer excepciones a esa exención de pago en razón del alto valúo fiscal de la vivienda y del ingreso de la familia y del que paga el dueño de la vivienda. Eso es importante porque una de las críticas fue que una medida muy regresiva. ¿Qué significa eso? Que al final era una medida que más viene a beneficiar a los más ricos y no a las clases medias o más pobres. En ese aspecto podría, digamos, mejorarse, corregirse el impacto de ese pago de la exención de tributaria. Y lo otro también es que otro problema que levantaron, por ejemplo, los alcaldes, es que eliminar esos ingresos puede generar un problema para los municipios porque ellos disponen de esos recursos. Y ahí, parcialmente, también se corrige en el sentido que establece la obligación de que se presente una ley en el Congreso para que se pueda establecer cómo se van a compensar los recursos que no van a recibir, digamos, los municipios a través de otro tipo de ingresos. Pero es un tema evidentemente discutible. Y abierto. Y abierto todavía porque no podemos poner una fecha respecto de cuándo comenzaría a regir de aprobarse el texto constitucional. Sí se podría poner, se estableció las normas transitorias que partirían en 2026 y de manera progresiva. Ah, ok. Un 20% por año. O sea, podría tener aplicación inmediata y por eso es importante que en caso que se hiciera inmediatamente tiene que ir acompañado de otra ley que establezca las excepciones y también una ley que compense los recursos que se dejen de recibir por esa vía. Porque si no, evidentemente, es una irresponsabilidad desde el punto de vista presupuestario. El capítulo de derechos sociales, tengo que cerrarlo, sí o sí, con la siguiente pregunta para una breve respuesta. ¿Tenemos herramientas como ciudadanos, Alejandro, para exigir estos derechos y protegerlos? ¿De qué se trata el nuevo recurso de protección? Sí, voy a ser lo más rápido posible. Hoy día es verdad que no existe una acción específica para los derechos sociales. Entonces lo que se establece no es poder reclamar en términos amplios un derecho social, sino que cuando está establecido ese derecho social en una ley y tú por una acción simplemente arbitraria del Estado o de un servicio público no estás recibiendo esa prestación legal, tú puedas ir a la corte de apelaciones para que tome medidas inmediatas. El caso típico, un estudiante para ir al colegio, ¿cierto? No puede ser que un colegio arbitrariamente no les permita la posibilidad de estudiar, tiene una acción de protección para exigir inmediatamente que eso cambie. Entiendo, ahí está la gran diferencia. Estupendo, tercer capítulo que hemos dedicado al Estado social y democrático de derechos. Hemos pasado por los temas más...